Siento envidia si te veo con otro Siento celos de no poder ser aquel Al que buscas para calmar tus deseos Y dejas que le dé calor a tu piel Siento rabia de no estar a la altura Que me falta a mí que le besa a él Yo también te puedo amar con locura Yo también te sabía con placer Quiero que solo seas mía En esta vida la que me tocó Quiero que solo seas mía No me apetece compartirte no Quiero que solo seas mía En esta vida la que me tocó Quiero que solo seas mía No me apetece compartirte no Que se detenga el reloj Que no pasen las horas cuando estés conmigo Que no pretendo olvidarme y dejarte buscar Pasar mi vida contigo Ser más que tu amigo Yo quisiera Que siempre despiertes junto a mí Conocer cada faceta de ti Y pintarte azul cada nube y gris Porque tú Me robaste mi sonrisa Porque tú Cambiaste mi vida deprisa Y ahora yo Quiero que solo seas mía En esta vida la que me tocó Quiero que solo seas mía No me apetece compartirte no Quiero que solo seas mía En esta vida la que me tocó Quiero que solo seas mía No me apetece compartirte no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Quiero que solo seas mía Quiero que solo seas mía En esta vida la que me tocó Quiero que solo seas mía No me apetece compartirte no No